San Antonio de Areco es la cara y el alma de la tradición. Digo esto y extraño el puente viejo y su río. Digo esto y pienso en sus artesanos, pacientes y artistas que nos regalan sus creaciones de plata. Digo esto y recuerdo todo un día de campo en La Porteña, la estancia de Los Guiraldes, un apellido unido a Areco como una madre a su hijo. Estancia que me regaló un asado inolvidable y danzas y canciones y un atardecer de jinetes al galope jugando a encertar una sortija. Digo Guiraldes, y evoco mi colegio secundario, donde descubrí a Don Segundo Sombra, aquel gaucho sabio y maestro de gauchos. Y en Areco descubrí la vieja pulpería donde Don Segundo, o su modelo, un tal Don Segundo Ramírez, supo ganarse la fama. Y digo Areco, y entre sus casas viejas, de verjas y ladrillos, aparece aquella que resguarda la obra del gran recreador de la vida campera, el inigualable Molina Campos, nuestro gran costumbrista con sus criaturas tiernas y exageradas. San Antonio de Areco es la cara y el alma de la vieja tradición. San Antonio de Areco, El viaje que me llevó a San Antonio de Areco no fue largo, pero lo hice envuelto en una niebla persistente. Y aún cuando ingresé a los límites de este pequeño pueblo rural, de poco más de 20.000 almas, la mañana no se había despejado del todo, por lo que cuando me bajé del auto en el puente rosado, todo el escenario estaba todavía medio brumoso. Volvía una vez más al Puente Viejo y a Don Segundo Sombra, la novela emblemática de Guiraldes que aprendí a leer en el colegio secundario. El pueblo de Areco es de 1730 y este puente de 1857. Conservó la forma, pero antiguamente era todo de ladrillo. ¿Acaso es el primer puente del país donde se cobró peaje a galeras, zulkis, carros, jinetes y caminantes que lo atravesaban? El puente me hizo evocar la novela porque alguien cinceló en el mármol el párrafo inicial. Allí se lee, en las afueras del pueblo, a unas 10 cuadras de la plaza céntrica, el puente viejo tiende su arco sobre el río, uniendo a las quintas al campo tranquilo. La mañana melancólica me llevó después a la pulpería La Blanqueada, donde iba a charlar sobre la magia y el misterio del pago de Areco, sus arraigadas tradiciones gauchas, y desde luego sobre el escenario del segundo sombra y el gaucho real que inspiró al personaje novelesco. Hola, Andrea. Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Bien. Bienvenido a la pulpería La Blanqueada. Ay, qué bueno. La pulpería tiene más de 150 años. Luce interiormente una ambientación que parece de la época rocista y es Monumento Histórico Nacional desde 1999. La pulpería es original, funcionó aproximadamente hasta mediados de 1800 como pulpería. A principios de 1900 vuelve a abrirse más que nada como un almacén de ramos generales y en ese momento de la historia es cuando el escritor Ricardo Guiraldes la conoce, la visita, y bueno, a partir de ahí la introduce dentro de la historia, dentro de su obra cumbre, el don segundo sombra. Está claro que un paisano de la comarca llamado don segundo Ramírez, que nos mira desde un cuadro con aire severo y aspecto de sabio, sirvió de modelo al escritor Ricardo Guiraldes para componer a un personaje que resume al gaucho argentino. Esta pulpería fue el lugar donde nace la amistad entre un jovencito guacho que quiere ser gaucho y don segundo sombra, quien será su padrino en esa evolución. ¿Y qué episodios tuvieron lugar acá que estén vingulados con ese libro? Bueno, lo que hace Guiraldes básicamente es tener conocimiento de este lugar e incluirlo dentro de una escena muy importante de la novela que es justamente cuando el chico que protagoniza el libro, Fabio Cáceres, huérfano, huacho, como se les decía en el campo, conoce en este recinto al gaucho don segundo sombra, un paisano para él absolutamente desconocido que cuando atraviesa el umbral hace sombra. La pulpería, con todas sus cosas inmóviles, parece evocar ese momento crucial. Es que la imaginación vuela cuando alguien narra un pasaje literario. Le llama la atención, lo intriga. Y bueno, lo que sucede después adentro es que frente a un habitante del pueblo que en ese momento se encontraba acá, el Tape Burgos... Un provocador. Un provocador. Hay una escena medio incómoda, el Tape Burgos se retira de la pulpería y espera a don segundo afuera. Así que Fabio Cáceres lo que hace es avisarle, alertar a don segundo de que tenga cuidado al salir. Y gracias a este aviso, cuando don segundo finalmente transpone el umbral, logra esquivar el faconazo que el Tape Burgos le tira. Y esa hoja del facón se estrella y se rompe contra la pared. A partir de ahí, bueno, lo importante es que en esa situación lo común hubiera sido un duelo de cuchillos. Y en realidad lo que cuenta Wiraldes en esta escena es que don segundo se le recoge esa hoja, se la entrega al Tape Burgos y le dice que la arregle porque con eso no va a poder ni matar un borrego. Así que en realidad lo que este guacho, lo que este chico ve, es que también aún en esas situaciones tensas hay ciertos códigos entre los gauchos. Y a partir de este momento es que va a perseguir a don segundo para que se lo lleve con él. La blanqueada es monumento nacional, lo mismo que el resto del parque criollo donde se levanta el Museo Wiraldes. Son 90 hectáreas de campo donde todos los años se realiza la fiesta de la tradición. La pulpería sufrió algunas modificaciones. Antes, lógicamente, era más pequeña y con seguridad más pobrecita, más precaria en el piso, en las paredes y el techo. Pero la esencia está intacta, con el lugar que ocupaba el pulpero, su amplio mostrador, la balanza, las botellas con aguardiente y la idea de que era como un bar en pleno campo. Y más que eso, en realidad. Bueno, los pulperos tenían como múltiples funciones, ¿no? Las pulperías, más allá de ser un lugar donde el gauchaje podía venir a pasar el rato, a jugar alguna partida de cartas, a tomar un trago, la realidad es que también cumplían con otras cuestiones que tenían que ver con lo social. Las pulperías funcionaban a veces como bolsas de trabajo, porque lo normal era que el estanciero no fuese a buscar al peón o al potencial trabajador, sino que por ahí viniera a anunciar acá, al pulpero, y cuando luego la peonada venía a pasar un rato acá, bueno, se enteraran de que alguien estaba necesitando algún arreador, algún domador, lo que fuese. O sea, manejaba información. Manejaba información y muchas veces también era bastante común que fuese de los pocos que sabían leer y escribir. Con lo cual, aquellos pocos diarios que llegaban ya ajados, un poco borroneados hasta estos lugares, bueno, el pulpero solía ponerse a leer en voz alta para todos aquellos que se quisieran enterar de las noticias. De paso, el pulpero era también un poco el periodista de la comarca, pero tomaba sus precauciones el hombre, y yo diría, sus protecciones. Porque la pulpería era un lugar de reunión, pero no siempre era pasible. El pulpero atendía con unas rejas, ¿no? Sí, era muy normal que el mostrador estuviese enrejado. Si vos te fijás en el nuestro, hay parte que está cerrada. Sí, tiene un corralito, ¿no? Pero si seguís mirando hacia atrás, vas a ver que hay una ventana con rejas. Sí. La historia cuenta que en esta pulpería, los únicos que tenían derecho a ingresar eran los parroquianos del lugar. ¿Los conocidos? Los conocidos. Las mujeres quedábamos afuera por ser mujeres, como siempre. Y los desconocidos, en realidad, no ingresaban, porque ya estaba estipulado así, no era que había que poner a alguien en la puerta que les impidiese el ingreso. ¿Directamente no lo hacían? Los patobicas gauchos no existían. Lo que hacían estos desconocidos era ser atendidos a través de la reja, justamente, que está detrás. Ah, del lado de afuera. Del lado de afuera. Parte de la tropilla que todos los años desfila para el Día de la Tradición está a sus anchas en ese campo verde que parece interminable. La pulpería tiene en la parte de atrás una galería y el singular, ruidoso y tentador juego del sapo, un pasatiempo rural que fue algo así como el antecedente, como el precursor del flipper o de los modernos jueguitos electrónicos. Como se ve, y aunque no soy hombre de campo, la puntería no la he perdido. Viejo es el viento y sigue soplando. Desde 1938 existe el Parque Criollo y el Museo Gauchesco. Desde la pulpería hay un caminito que lleva, después de recorrer un plácido prado verde y de atravesar un puente de madera, hasta la casa con su atalaya y la bandera en lo alto. Es como una fortaleza con una zanja para protegerse de los malones. Es que así eran las estancias enclavadas en la soledad de la Pampa, como avanzadas de civilización. La casa del museo está impregnada con la historia del gaucho que corporizó a Don Segundo Sombra y con la propia historia de Ricardo Guiraldes, el escritor, con sus cosas, sus pertenencias, su vida familiar. Bueno, muy lindo el museo con todas las ponchos, recados. Mirá, está Borges acá. Borges, hablando de Ricardo Guiraldes, Victorino, que fue un paisano del pago, también hablando de él. ¿Y acá? Y acá estamos entrando a la sala que está dedicada a la esposa del escritor, Adelina del Carril. Ah, Adelina del Carril, mirá vos. Adelina fue la crítica más dura que tuvo Ricardo. Fue la que lo apuntaló permanentemente en su escritura, en este oficio de escritor que lo llevó a la fama. Che, y acá, qué lindos cuadros. Y acá, bueno, estamos en la pinacoteca del museo. Ajá. Así que... Este lo conozco, ¿eh? Sí, alguno te va a resultar conocido. Este es de Pedro Figari. Se llama Fiesta en la Porteña. Claro. Así es. De este otro lado, fíjate que tenemos un Molina Campos, también original, de nombre de Golpe de Agua. Un Sibori. Ah, pero qué calidad, ¿no? Tenemos mucha calidad. La pinacoteca del museo Guiraldes es realmente muy importante. Sí, y estoy viendo este que también es muy bonito. También es de Sibori. Una estampa agrochesca típica. Ese se llama Cruzando una Laguna en el Tandil y también es una de las joyas indudables que tenemos en el museo. Qué belleza. Si bien era un hombre cosmopolita que vivió muchos años en París, Guiraldes adoraba el campo argentino. Su obra tiene una fuerte tendencia criollista a través del cuadro de costumbres rurales de la Pampa y de la exaltación de lo autóctono. Tradiciones, tareas, espacios y tipos humanos. Y entre ellos, todos los gauchos que conoció, más la impronta decisiva de Segundo Ramírez como para componer su novela más célebre. ¿Existió o no existió Don Segundo Sombra? Don Segundo Sombra existió. Su nombre real era Segundo Ramírez. Todo el mundo lo conocía por su apodo, por Don Segundo Sombra. Y fue uno de los peones de la estancia La Porteña de la familia Guiraldes. Con el que Ricardo tenía muy buen trato. Y bueno, cuando Ricardo Guiraldes empieza a escribir esta obra y crea a su personaje central, lo que va a hacer con el Don Segundo Real es tomar su estampa física y su nombre. Uno cuando lee la novela, la descripción que Ricardo hace del gaucho y agarra la foto, son la misma cosa. Claro. ¿Con qué va a crear al personaje del libro? Con todos los gauchos. Con todos los otros. Claro. Tomando lo mejor de todos los otros. Es decir, que el que aparece en la novela es un gaucho puramente ideal. Abandoné la casa grande del museo. La mañana finalmente se había despejado. Ahora tenía pactada otra historia, pero alrededor del mismo tema que involucraba al ámbito rural. Y estaba en el corazón del pueblo. La fachada reciclada de una vieja casona que resguardaba la historia de Florencio Molina Campos. Allí me encontré con Armando, de la Fundación Las Lilas, que armó este espacio con obras originales del popular artista. Sí, el mismo que se hizo famoso por los dibujos de sus calendarios. Está también hecho y presentado el lugar que en el auditorio estábamos como dentro de un calendario. En medio de esos muñecos entrañables y de sorprendente realismo y de impecable factura. Parece que estuviéramos metidos adentro de un cuadro acá, ¿no? Formamos parte de la escenografía. Sí, de campo. De campo, exactamente. ¿Qué cosas se pueden ver en el museo? Bueno, fundamentalmente, en la sala principal están en custodia y preservadas la obra de don Florencio, los originales de los almanaques de Alpargatas. ¿Los originales? Los originales, exactamente. ¿Cuántas obras? Y hay exhibidas 74, 75. Armando tuvo la delicadeza de servir un té con alfajores de maicena y pastelitos criollos. De modo que calculé que podría estar un par de horas feliz de la vida en ese lugar tan amable y simpático, escuchando cómo Armando me contaba la historia de Molina Campos. Su familia muy vinculada con el campo, y pasó su niñez y su adolescencia en los Pagos del Tuyú, donde su familia tenía campo, y ahí le quedó registrada, tuvo la impronta con el campo argentino. Él se dedicó a recrear la vida cotidiana, diría yo, del campo argentino de esa época, donde no había, por supuesto, ni teléfonos, ni caminos, ni automóviles, ni nada que se le parezca. Caballos, rastrilladas... Exacto, exactamente. Era, digo yo, que pintó una época un poco gloriosa, porque todo era con esfuerzo. Molina Campos fue contemporáneo de Ricardo Guiraldes. Ambos retratan a los gauchos de La Pampa con suma melancolía. El de Molina Campos parece un humor ingenuo o naif, pero es humor melancólico y sus cuadros son de un gran expresionismo. Se podría decir que nadie pintó La Pampa argentina como él. Cuando él pinta, por ejemplo, una escena en un galpón cerealero, donde todavía la cosecha se hacía a embolsa y no a granel como ahora, era todo esfuerzo. El alambrador que alambraba no tenía holladora, era todo a pala. El que levantaba su rancho lo hacía con sus manos, con paja y terrón. Así que... Y fue muy cuidadoso cuando ilustraba algo, porque lo que él dibujaba era lo que en realidad era. Por eso es considerado hoy un referente. Sí, y escenas de campo como esta que estamos viviendo acá, ¿no? Así que, si a vos no te molesta, yo voy a comer un poquito. Un pastelito. Un pastelito. Por supuesto. Que también hay acá en el museo. Para eso están. Sí. Esto es como de día patrio, ¿no? Exactamente. Hay una escena de pulpería que es extraordinariamente real, con los paisanos, el perro infaltable y el vasco de cachetes colorados vendiendo tras el enrejado, atendiendo tras el enrejado. Hay otro cuadro con dos paisanos en un auténtico desafío de pulseada. Y por último, un cuadro romántico del gaucho con su chinita enamorados sobre el mismo caballo rumbo al rancho. Por años, creo que por 12 años, trabajó Molina Campos con sus calendarios argentinos. Pero ocurre que también los hizo en Estados Unidos y llegó a trabajar con el genio de Walt Disney, a quien asesoró para hacer dibujos animados con temática de Sudamérica. De allí que en el museo, el dibujante del Pato Donald le regaló un dibujo donde se vea al conocido pato con boleadoras de la pampa argentina. Y de esa conexión con Disney salieron, por ejemplo, varias películas de Goofy como personaje gaucho bailando ritmos nativos argentinos. El museo posee acuarelas, pasteles y témperas que abarcan las diferentes etapas artísticas de Florencio Molina Campos junto con afiches publicitarios. En dos etapas, el pintor costumbrista hizo los calendarios durante 12 años y otros tantos trabajó en Estados Unidos contratado por una empresa de máquinas agrícolas. Como sea, sus cuadros camperos terminaron muchas veces enmarcados como lo que eran, auténticas obras de arte. Bueno, yo digo, y varios lo dicen, que fue la primera pinacoteca popular que hubo, porque yo que tengo 60 años, recuerdo en mi niñez ver almanaques de Alpargata en todos lados. Porque claro, hay calendarios de todo el año desde 1931 hasta 1945. Creo que el último, sí, porque fueron dos etapas. Hubo uno en el 61. El Museo de la Fundación Las Lilas en San Antonio de Areco es un ámbito de visita insoslayable, porque el lugar está presentado con un notable buen gusto por dentro como por fuera, con ese espléndido patio interior que tiene. Si esto mismo, emplazado en plena ciudad de Buenos Aires, tendría muchísimas más visitas, por ejemplo. Claro, pero no sería lo mismo. Pero no sería lo mismo, porque uno sale a la calle y no está en esta callecita plantada con naranjos y que por la mañana es un placer caminar. Sí, sale acá y tiene el puente viejo. Y tiene el puente viejo y se respira. Yo escucho desde mi despacho, escucho el tranco de un caballo todas las tardes que pasa para allá. Queda ese ambiente todavía. Todavía, por suerte, no... Es más, se trabaja mucho para que eso perdure y persista, que es un poco la esencia de San Antonio de Areco. Por último, volví al salón principal para recorrer los dibujos originales de los calendarios camperos. Sin dudas, el hombre sabía lo que hacía y sus retratos me causaban inmediatamente un sentimiento de afinidad y simpatía. Y pensé que si La Pampa tenía un artista, ese era Florencio Molina Campos. Con su puente viejo y su río, que copia sin prisa desde hace siglos su sinuoso camino hacia el mar, San Antonio de Areco es uno de los pueblos más pintorescos de la provincia de Buenos Aires y uno de los más antiguos. En medio de la bruma, o como ahora, brillando bajo los rayos del sol, el puente viejo es como una postal de Areco, pero no es la única. En el corazón del pueblo, uno se topa con muchas casas bajas, que en muchos casos fueron cascos de viejas estancias, almacenes de campo después, o forrajerías o boliches. Muchas de estas casas han sido recicladas respetando el noble añejamiento de sus paredes y rescatando bebidas, mobiliario y maquinarias de otro tiempo. Casas coloniales, veredas estrechas, ventanas enrejadas, faroles, calles adoquinadas. Pintoresca, linda y amable. Decidí ir a darme una vuelta por la Casa Museo Taller de Mariano Draghi, uno de los herederos del hombre que refundó en los años 60 el noble oficio de platero. Y allí me encontré con Mariano. Entre piezas de plata muy gauchesca, por supuesto, el hombre lucía una boina cubrecabeza con un toque florentino que usaba para recibir y para trabajar. La casona tenía piezas de altísimo valor encerradas en vitrinas y se notaba detrás de ellas un notable talento y un trabajo tenaz. Mi papá empieza a los 15 años, hace un curso por correspondencia. Él nació en el medio del campo. No tenía ninguna posibilidad de aprender este oficio porque los padres eran inmigrantes italianos, chacareros, nada que ver con el arte. Pero yo creo que por ser italiano tenía el arte incorporado. Era un gran dibujante y era una persona que le gustaba trabajar mucho con las manos. Era muy bueno modelando. Y creo que la influencia de San Antonio de Areco con el Museo Ricardo Guiraldes y el Gaucho decidieron de inspiración para que comenzara con este oficio. Arrancamos de muy chico, a los 8 años. ¿Viendo trabajar al padre? Sí, sí. En realidad, en el caso mío puntualmente, yo estaba mucho tiempo en la calle. Entonces, mi papá eso no le simpatizaba demasiado y quería que por lo menos viéramos de qué se trataba el oficio. Por si el día de mañana nos gustara y en el caso que no lo hubiese enseñado, se lo reprocháramos. Siempre nos decía lo mismo. Yo les voy a enseñar. Así es, ustedes el día de mañana no me lo reprochen. Y hizo bien. Porque primero nos sacó de la calle a mi hermano y a mí. Y bueno, empezamos acá. Uno se empieza a familiarizar con las herramientas, con las cosas esenciales de este oficio. Y me ayudó muchísimo también para ir conociendo cómo él se manejaba con sus clientes. Eso es importantísimo. Yo siempre recuerdo muy bien de qué manera él se vinculaba. Porque es parte de este oficio, ¿no? Y ya más o menos a la edad de 13 años, 14 años, ya empecé a hacer mis primeras cosas. Ahora Mariano continúa con la tradición que inició su padre. Parte de su producción se exhibe en el museo. Hay unos 80 plateros en Areco. Todos, de alguna forma, fueron formados por Juan Draghi. Pero Mariano sigue fiel al proceso artesanal de empezar una pieza de cero. Fundir el plomo primero en un recipiente a elevadísimas temperaturas hasta que se vuelve líquido y más tarde derramarlo en un molde. Así empieza todo. Con el trozo de plata enfriado, todavía hay muchos pasos que seguir antes de cincelar, de adornar la pieza para su terminado. Mariano sabe que es una tarea dura. Claro que sí. El problema que tienen estos lugares es que generalmente el que viene quiere empezar cincelando, ¿no? Y deja, sí, porque es lo más lindo, lo más placentero. Pero hay que hacer divisiones inferiores. Exactamente. El trabajo, mucha gente me viene acá y me dice ¿por qué estás puliendo? ¿Por qué estás calando? ¿Por qué estás limando? ¿Por qué estás cincelando? Porque no todo el tiempo uno puede cincelar y hacer un trabajo cincelado y basado en estar inspirado. Siempre que el momento de inspiración es un momento solo, no es todo el día. Pero por eso a mí me gusta hacer, ir combinando, mechando, haciendo varias cosas en el taller para en el momento que tengo más inspiración, ahí ponerme al cincelar. Veo en una rápida recorrida estribos, bozales, cinchas, recados, frenos. El caballo, que es la otra parte del hombre de campo, según dicen, es una cultura en lo de Mariano Draghi. Y está presente la cultura del trabajo también, enseñanza de su padre, que trabajó hasta su muerte en 2008. En Areco es el gran escenario también de esa tradición, de ese escenario del campo argentino, me imagino, ¿no? ¿A vos te siga eso o ya haces otras cosas? No, yo hago otras cosas también. Lo que pasa es que Areco me parece un lugar lindísimo para vivir. Es un pueblo que tiene sentido estético y para un artista es inspirador. Yo digo, ninguna persona puede hacer belleza desde un lugar hostil, donde hay fealdad es imposible sacar algo bueno. Pero ustedes tienen su río con ese puente tan lindo. Y la arquitectura. Siempre y cuando la naturaleza y la arquitectura se dieron dos cosas muy buenas. Y después tiene esencia, es un pueblo que tiene identidad. Areco tiene personalidad. Y eso es importantísimo. Y está bien arraigada, gracias a Dios. Y en un momento donde están los valores, se pierden o las cosas de antes parece que no sirven, Areco supo conservarlas en el tiempo. Y yo creo que eso es importante para la gente sensible porque es fuente de inspiración. Parece ser que este platero, que es más que un platero, que es un artista, encuentra en las calles de su pueblo la fuente de inspiración para hacer sus cosas. Por lo menos, para soñarlas. ¿Qué encuentro? Hay muchas cosas. A mí, yo soy una persona muy nostálgica. Y a mí me produce, me emociona, por ejemplo, ir a ciertos lugares, no sé, mencionar dos, son dos bares antiguos, uno se llama Los Principios y el otro lo de Sonar, porque me transportan al pasado. Y eso me genera paz, porque me acuerdo de mi niñez y me ayuda a desarrollar, digamos, esa... Porque al generar paz puedo pensar, es como que mi mente se pone en blanco y puedo desarrollar cualquier pieza. Sí. Pero eso lo encuentro en Areco. Por ejemplo, muchas veces saco a correr y paso por lugares donde yo vivía cuando era chico y están intactos. Y eso es espectacular, ¿no? Porque ya uno lo transporta a otra dimensión, ¿no? Para mí eso es importantísimo, Areco. Yo no es que pueda ir al Museo Ricardo Viraldes para encontrar inspiración. Para mí, inspiración es todo el entorno. Siempre también me baso en mucha bibliografía que tengo de artistas italianos. Me gusta mucho el Renacimiento. Claro, estudiaste en Italia también, ¿no? Sí, yo estudié en Florencia. A Florencia se fue en 1999 para estudiar en la Academia Internacional del Arte del Metal. Allí tuvo como profesora un medallista del Vaticano y orfebre de Florencia, además de escultor de bronce y de mármol. De él aprendió el método, la idea de que no hay límites para el arte. Así como de su padre, había aprendido que el manejo de las proporciones y el dibujo son la base de todo. Y por eso volvió Mariano de Italia con vuelo propio y diversificó su producción. Puede hacer copones, cuchillos y trabajar con esmerada atención sobre anillos con anagramas. Pero también hizo, por ejemplo, en plata repujada, crucifijos y obras mucho más complejas como un retrato de la sagrada familia. Sin embargo, Mariano es consciente de que la platería criolla sigue corriendo por sus venas. Hago muchísimos cuchillos que a la gente del campo le gustan muchísimo. Aparte que es como una inversión porque es un cuchillo de colección. Yo hago, digamos, cuando me refiero a muchos cuchillos, no tengo una gran producción. Me refiero a los encargos. Si yo le agarro el libro de anotaciones, de todos los trabajos que tengo, lo que más tengo son cuchillos. Pero porque a la gente le gusta, al hombre campo le gusta su cuchillo. Es como un símbolo, ¿no? Entonces es una de las cosas que más hago. Pero en realidad acá tengo encargos de todas partes del mundo. Yo trabajo para gente de todas partes del mundo. ¿Por qué te pide por eso? Esa es la curiosidad. Y hago trofeos de polo, trofeos súper especiales. Hago juegos de cubiertos, candelabros, candeleros, cruces, crucifijos. Me refiero a cosas grandes, repujados como la Sagrada Familia. No sé, de todo. Yo veo esto y pienso, ¿cuánto tiene que ver la plata con nosotros? Porque Argentina deriva del latín argentum, que significa precisamente plata. Y fue allá por 1600, cuando empezaron a llegar los españoles, que el soldado poeta Martín del Barco Centenera llamó por primera vez la Argentina a la boca de entrada al Río de la Plata. Golpe a golpe, Mariano Draghi mantiene viva la legendaria tradición de los plateros de San Antonio de Areco. Antes de irme de San Antonio de Areco decidí pasar un día de campo. A unos kilómetros del centro, doblé por un largo camino de tierra. A los costados, la caballada se había metido en una laguna. Ya me sentí en otro mundo, instalado directamente en otro tiempo, cuando crucé la tranquera de la estancia Laporteña. Lourdes Smith Estrada era mi anfitriona. Y apenas terminamos con las presentaciones, ya me encontré mateando cerquita del fogón. El fueguito prometía y la parrilla mucho más. Dicen que uno tiene que estar cerca del asador en el campo, y yo no reculo nunca frente a la evidencia. Dejé establecida la amistad y me fui con Lourdes a hablar de Laporteña, que fue la casa de Ricardo Guiraldes cuando andaba por estos pagos. Y Lourdes es la sobrina nieta del escritor. Y Laporteña está en manos de la familia desde el año 1822, en que estas tierras son compradas por un hijo de vascos que se llamó Manuel José de Guerrico. Guerrico fue una personalidad muy importante en el desarrollo de la cultura y del progreso de nuestro país. Y fue amigo de nuestros próceres más importantes, como el mismísimo general San Martín, también de Sarmiento y Rosas. Pero bueno, después con el tiempo, con los avatares de la vida pública de Rosas, Guerrico es uno de los tantos argentinos que se distancia de él y termina exiliado. Primero en Brasil, después en París. Fue un importante coleccionista de arte y sus colecciones son donadas al Estado, a su muerte, y pasan a dar origen nada menos que al Museo Nacional de Bellas Artes. Mirá vos. Y también tiene que ver con la famosa locomotora, la primera del país. La primera locomotora, que se compraba o usaba en Inglaterra. Y bueno, el primer recorrido lo hace en el año 1857. Y bueno, se llamaba igual que la estancia Laporteña. ¿Y él la compró? Él fue uno de los que participaron, uno de los principales accionistas, sí. Ah, una figura importante en la historia, entonces. Sí. Y es, digamos así, un antecedente de los Wiraldes aquí. Él es, bueno, su hija Mercedes se casó con José Antonio Wiraldes, de ahí que el apellido Wiraldes se entronque con la estancia. Que ella es la querida Laporteña. La estancia Laporteña conserva todavía impecable el altillo donde escribía, y el cuarto donde vivió Wiraldes. Ricardo, digamos que este era su lugar en el mundo. Si bien él nunca llegó a ser dueño de Laporteña, porque él muere muy joven, muere de 41 años nada más, y muere inclusive antes que sus padres. Los padres lo sobrevivieron unos cuantos años. El mismo Don Segundo Ramírez, que es, entre comillas, el personaje del libro, lo sobrevive nueve, siendo mucho mayor, porque Ricardo había nacido en 1886 y Don Segundo en 1852. Pero bueno, Ricardo en esta estancia es donde convive con los gauchos, donde aprende las tareas rurales con ellos, que por eso después las puede describir también, porque él mismo las hacía, ¿no? Y bueno, siendo tan cosmopolita como lo fue, fue tan argentino, ¿no? Supo valorar tanto lo que era nuestro, y bueno, y salvar una figura que iba desapareciendo como era el gaucho, ¿no? ¿Y qué queda de él aquí, en este lugar, más allá, naturalmente, de su espíritu, no? Y bueno, queda el lugar donde él vivió, donde él creció, las galerías donde jugó, y sobre todo, quizá el lugar más importante para él era el cedro grande, que era su lugar predilecto para escribir. Ah, hay un cedro, bajo un cedro, ¿no? Claro, porque si bien él tenía un escritorio, no lo usaba mucho. Él le gustaba mucho más hacerlo al aire libre, era frecuente verlo sentado en estas parecitas, o en algún recodo del río, que es el límite de la estancia, que de hecho él lo ha plasmado en pintura, pero su lugar predilecto era el cedro grande. Es una maravilla la placidez. La extrema tranquilidad que rodea a la casa, adornada como está por una frondosa mata, repleta de flores. Las flores resisten al otoño, pero la hojarasca dispersa en el suelo, denuncia la estación. La porteña conserva la magia antigua, algo que celebran los visitantes, porque esta es una estancia abierta al turismo. La gente, ¿qué dice? La gente que viene de afuera... Ah, no, se maravilla, con el lugar se maravilla. ¿Sí? ¿Qué les llama la atención? Y el contacto con la naturaleza, bueno, los árboles, el tamaño de los árboles, porque acá parece que se vean más grandes que en sus lugares de origen. Y después la calidez de la gente. ¿Ah, sí? Sí, sí, la atención y eso les gusta mucho. ¿Y los gauchos? ¿Los gauchos? Les llama la atención también, sobre todo al extranjero, pero... Quizá lo que más les llame la atención es el ombú. ¿El ombú, el árbol? Aquel. Ah, el ombú que está allá. Sí, está bueno. Sí, sí. Es macizo, ¿eh? Y no, pero lo que más les llama la atención es que sea un yuyo y no un árbol. Ah, que claro, obviamente. La mayoría no lo sabe. La mayoría no lo sabe. Es bueno contarlo eso, sí. Yo me enteré hace muy poco también eso, ¿eh? Sí. Aquella mañana, recuerdo, nos acercábamos al mediodía hablando y recorriendo el campo, ese mismo campo que durante años recorriera con sus arreos, con sus mateadas, con sus esforzadas labores de gaucho Don Segundo Ramírez, que como sabemos, inspiró a Aguiraldez a escribir su famoso Don Segundo Sombra. Pero hablábamos con Lourdes y siempre, siempre volvíamos al fogón. Y allí aparecieron las primeras empanadas, como quien dice, para engañar el estómago. Y bueno, las tuvimos que comer. El espíritu campero de Areco y la impronta, así gauchesca, quien sabe, se haya visto favorecida por precisamente Ricardo Guiraldes. Sí, sí, obviamente. Aparte, a mi familia siempre le interesó mucho, mantuvo vivo el folclor también. No era demasiado común que las familias vivieran en el campo, sobre todo estando tan cerca de Buenos Aires, pero la mía sí vivió acá. De hecho, ellos de chicos vivían seis meses acá y seis meses en una quinta que tenían en caballito, por el tema de los colegios, y se manejaban con tutores, más que nada. Mi abuelo siempre vivió acá, mi madre y mi tía se criaron acá y vivieron toda su vida aquí. Así que no era demasiado común eso, pero ellos siempre tuvieron un gusto especial por lo que fuera nuestro paisano y sus costumbres. Todos pidieron que cante y ahí nomás solté al camino Unas tropillas de trino que marchaban pa' adelante Como en esto soy constante Y el canto en mi pecho crece Dejé como tantas veces mi poncho pampa un costao Hoy la fiesta ha terminado, pero el poncho no aparece Las milongas camperas funcionan de maravilla en este entorno. El asado ya estaba a punto y Lourdes me concedió el privilegio de llamar a la mesa. No voy a extenderme mucho con el tema de la comida, como se imaginarán. Solo decir que nos acompañó una familia francesa y algunos locales, y después de los postres Lourdes me tenía reservado un cuadro de danzas nativas. Recuerdo muy bien a la pareja gaucha que supo bailar ese gato con gran don aire. Me estaba dando un baño de argentinidad al estilo campero y para rematar el día me fui a ver, atravesando el bosque de acacias negras hasta llegar a un descampado como los gauchos, los de nuestro tiempo se desafiaban al juego de la sortija y ahí iban uno tras otro. A galope tendido, los hombres iban y venían haciendo retumbar los cascos de los caballos hasta que uno de los jinetes tuvo la milimétrica puntería para ensartar el puntero dentro de la minúscula argolla. Y todo terminó casi al atardecer. Todo terminó con unos pastelitos y ensaimadas rellenas con dulce de leche. Pero eso, eso no lo tengo filmado.